Hola que tal estáis bienvenidos a mi canal de youtube el pucherete de mar y yo soy carmen y hoy vamos con algo dulce vamos a hacer unas bolitas que tienen un sabor a donus increíble y que además vamos a hacer con tan sólo tres ingredientes tres ingredientes nada más en nada en 10 minutos yo creo que nos van a sobrar 5 bueno al final del vídeo tenéis todas las cantidades y los ingredientes y suscribiros a mi canal de youtube si todavía no lo habéis hecho os recuerdo que es gratis y que también debéis activar la campanita de notificaciones cuando lo hagáis porque así de esa forma cada vez que subimos una receta pues os avisamos y podéis venir corriendo a verla así que vamos a ponernos ya a hacer nuestras bolitas de donut pues aquí tenemos los ingredientes para hacer nuestras bolitas de donut que como veis son solamente tres son súper fáciles y necesitamos un yogur natural que son unos 125 mililitros de yogur 100 gramos de harina común todo uso y aquí tengo una cucharadita de levadura de repostería o impulsor polvo de hornear 5 gramos y también tengo un cuarto de cucharadita de bicarbonato también necesitaremos aceite para freír nuestros donuts este es de oliva suave pero podéis utilizar el aceite que queráis y ahora cuando ya tengamos los nuestras bolitas de donuts os diré los ingredientes para hacer el glaseado vamos a hacer los vamos a hacer glaseados y si queremos también podemos hacerlo simplemente rebozados en azúcar ya tengo aquí en el bol el yogur y ahora voy a mezclar la harina con la levadura o polvo de hornear y el bicarbonato y esto lo voy a incorporar poco a poco a la mezcla de yogur hasta conseguir una masa homogénea empezamos poco a poco y vamos mezclando voy a añadir ya directamente el resto y vamos a mezclar hasta conseguir una masita bueno mirad he puesto la bolsa si queréis hacerlo con una manga pastelera pues con una manga pastelera pero que no es necesario he puesto la bolsa en una taza para que me resulte más más cómodo y ahora lo que voy a hacer va a ser poner la masa aquí dentro de la bolsa una masa bastante pegajosa así y ahora pondremos la otra parte que queda ahí la tenemos recogemos bien toda la masa hacemos así apretamos bien procurando que no quede mucho aire y ahora cortaremos aquí la puntita y iremos ya haciendo nuestras bolitas de donut bueno mirad he puesto una cazuela o un cazo una sartén a mí me gusta hacerlo así porque podemos aprovechar más el aceite no hay que echar tanta cantidad y he puesto como unos dos dedos de aceite vamos a esperar a que se caliente y yo tengo aquí la masa que ahora le cortaré un poquito y iré echando y con una cuchara cortando haciendo bolitas ya veréis lo fácil que se que se voy a cortarle la puntita a la bolsa no muy grande porque no quiero que salga muy grandes veis una cosita así y ahora ya el aceite lo tengo bastante caliente y vamos a empezar a freír las bolitas de de donut y como lo hacemos mirar cortamos y dejamos caer es súper fácil veis cortamos y dejamos caer y así hasta que acabemos con toda la masa y en un momento tenemos una merienda o un postre súper rico que ya veréis ya veréis como triunfa en casa la sacaremos aquí en este plato esta ya por ejemplo mirad vamos a sacarlas han sido las primeras ya que hay un pelín más pequeñas pero bueno veis que esto se hace en un momento pues mirad ya no nos queda casi masa nada cinco minutos yo creo que ni cinco minutos cuesta esto de hacer si queréis hacer más lo único que tenéis que hacer es doblar cantidades tener cuidado siempre si utilizáis una bolsa de no cortar el plástico obviamente bueno vamos a hacer el glaseado de típico de los de los donuts y para eso mirad voy a utilizar cuatro cucharadas soperas rasas de azúcar glass tres cuatro voy a utilizar dos cucharadas en principio de leche si hace falta le pondremos más y utilizaré también una cucharada de mantequilla fundida y unas gotitas así de vainilla esto lo muevo bien y veremos a ver la textura que tiene mirad esta textura y ahora lo que voy a hacer va a ser rebozar aquí las bolitas tengo aquí un papel encerado o de horno y lo que voy a hacer va a ser ir mojando mirad las bolitas aquí y después sacarlas sobre el papel encerado y dejarlas un ratito que se sequen así que eso es lo que vamos a hacer ahora darles este glaseado las pondremos aquí y he de confesaros que me acabo de comer uno sin ponerle glaseado y es que están divinos están buenísimos o sea que esta receta es vamos increíble bueno pues mirad ya están prácticamente todos vamos a dejarlos un poquito que se seque la la capita esta del glaseado bueno pues mirad ya tenemos aquí nuestras bolitas con sabor a donut que se hacen en un momentito como habéis visto super blanditas mirad veis que maravilla mmm están buenísimas mmm bueno pues espero que os haya gustado la receta y si es así que me deis un like yo os espero en la próxima vídeo receta receta